Cam Roger es un campamento tradicional americano donde los niños vienen a disfrutar, reconectarse con todo lo que es la naturaleza, encontrarse con niños de muchas otras experiencias, personas con diferentes backgrounds y también que es muy importante la interacción que ellos tienen con staff que vienen de todo alrededor del mundo. Yo vine aquí como un staff de Colombia hace siete años, seguí viniendo cada verano aquí a Estados Unidos y ver los niños que van creciendo y van desarrollando más habilidades es una experiencia muy bonita y qué más importante en estos tiempos de crisis que queremos que nuestras familias y sobre todo nuestras familias de habla hispana y de muchos otros lugares de Latinoamérica que llegan a los Estados Unidos puedan experimentar lo que es la bonita cultura de campamentos. Cam Roger ofrece muchas oportunidades de asistencia financiera para las familias que no tienen cómo pagar el precio total del campamento y una cosa muy bonita que hacemos en Cam Roger es que nosotros nunca le negamos a una familia que vengan al campamento así no tengan cómo pagar. Siempre, siempre vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que estas familias puedan venir al campamento así sea por una semana, pero que estos niños tengan esa semana y se acuerden siempre de su semana de campamento y puedan crecer y seguir viniendo por más años y a través de los años.